Estamos en nuestro bloque para que usted conozca a sus candidatos por quien votar. Así que señoras y señores, atentos todo el Perú, vienen de diferentes partes del Perú y voy a tener el honor de conocerlos en primer lugar, saludar lógicamente a Líder. Gracias por venir, nuestro R de Renovación Popular, nuestro amigo Aliaga. Gracias por estar acá el sábado con Andrés. Andrés, un placer enorme estar contigo hoy y haber tenido una semana bien intensa, de mucho trabajo con la gente que más sufre, más lo necesita y lo acabamos de ver. Y aparte hemos estado juntos. Inesperado, inesperado. Y hemos estado juntos, ¿ah? Sí, hemos estado. Tenemos las imágenes. Será la sorpresa. Tenemos las imágenes. Yo no quiero quemarte la sorpresa. Tenemos las imágenes. Pero quiero decirte también que tengo a José, tu productor. Ahora, yo les voy a contar. Trabajando conmigo. Dios mío. O sea, va a ser este sábado con Rafael. Claro. Yo creo que poco a poco, José, vamos cerrando, ¿no? Oye, yo hablé con mi productor, claro. Eso es verdad. Oye, José, no te hagas de loco. Tenemos contrato. ¿Qué pasa? Un segundito, paren un ratito. A ver, volteín. Oye, miren lo que haces. ¡La pierda que lo hubo! Ya, ya cerramos, ya. Mira, José, hasta la muerte, hermano. Vas a ver a mi productor, ¿no? Mira, han puesto ahora porque hoy es sábado. Mira, porque hoy es sábado con Rafael. Se ve maravilloso. Cuando salgas tú de presidente, yo te voy a jalar la decisión presidencial y yo me voy a poner a banda. Eso es lo que se trata de que usted... Bueno, José me animó. Eso es lo que se trata, de que usted conozca. La otra parte, me dejo entender, de los candidatos, los seres humanos que somos. Un Rafael que se bate la risa, me quiere quitar el programa. Una Norma Yarro. Ella es mi Norma Yarro, mi engreída. Ahí es la número cuatro. Así que el cuatro trotró va a ser sí o sí nuestra Norma Yarro. Gracias, Norma por venir. Muchísimas gracias y sobre todo, es cierto lo que tú dices, que conozcan la parte humana de nosotros. Somos... ¿Cómo manejas moto por todo el límite? Oye, me viste en moto. Es una liebre. Es lo máximo. Es una liebre, es una liebre. Somos seres humanos que queremos simplemente que nos vean no como un número. Somos personas que nos gusta servir, ayudar y estar en una moto. Me sentí pues de 15 años y mi hija me dice, no, mamá, te vi en la moto. Sí, mi reina y mañana me verás en caballo y pasado me verás en carro de carrera. Porque así somos nosotros las mujeres. Chamba, me encanta, me encanta. Te he visto, te he visto en el campo y tengo las imágenes ahora de Norma. José Carlos Guamán, candidato al Congreso con el número uno por la región Cusco, por el Partido de Renovación Popular. Su presentación, por favor, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación. Estamos aquí muy gustosos. Yo estoy viniendo de Quillabamba, Espinar, Canchis, directo a tu programa. Estoy recorriendo toda la región del Cusco y vengo aquí para conversar y traerte todo este periplo que he tenido en estas tres regiones, provincias altas de nuestro Cusco, que realmente claman muchas cosas. ¿Cuál es tu experiencia como profesor universitario? ¿Qué cambios pondrías para que los universitarios puedan acceder a mejores oportunidades laborales? Sí, mira, los universitarios tienen un problema a vida actual, que es los trámites burocráticos que les demora y les lleva la titulación. Si bien es cierto que hay que hacer una investigación científica, una tesis, hay unos trámites que las universidades no cumplen los plazos. Entonces, hay universitarios, seis meses, siete, ocho, nueve meses o más de un año, solo demorando en los trámites. Esto me lo han dicho unos alumnos que me los encontré en Sicuani. Yo les dije, ya se han graduado, me dijeron, no, seguimos haciendo los trámites porque todavía el trámite dentro de la universidad demora. Entonces, es algo que hay que solucionar rápidamente, porque los universitarios que terminan la carrera necesitan salir a trabajar, necesitan ponerse dentro de la población económicamente activa. Y por estos trámites no obtienen el título, con lo cual llegan solo a obtener un subempleo. Eso es urgente para toda la población universitaria y ahí tienen que intervenir Sunedo e Indecote. Porque no es posible que te cobren por todos los trámites, pero además haya una demora demasiado extensa en las universidades particulares y privadas. Ambas son oportunidades que nosotros queremos legislar para que sea a favor de los universitarios. Tú estás aprendiendo varias microempresas, ¿no es cierto? Cuando llegues, ¿qué leyes vas a promover para que no haya tanta traba que siempre hay en este país? Porque somos los expertos en trabas. Los expertos peruanos en el no. Los expertos peruanos en que un peruano sea el enemigo de otro peruano. Cuando llegues al Congreso, tienes un gran número, el Cusco te está escuchando. El país te escucha. La oportunidad de decirles, ¿qué vas a proponer en el Congreso? Primero tenemos que destrabar toda la enmarañada de leyes que hay para que uno pueda formalizar su empresa. Uy, este se las trae, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, tiene raza, sí, claro. Claro, Andrés. No, 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 tú eres el típico Cholo Power, ¿ah? Uy, ya. Este va, este va de frente a la yugular al Congreso, ¿ah? Tengo ojo, ¿ah? Tengo ojo, ¿ah? Cusco. El número uno de Cusco, Carlos Guamango. Mira, yo, como te comentaba, yo he estado en Quillabamba, a los mil metros de altura, a ocho horas de la ciudad del Cusco. Y cuando llegue, yo no he ido al Cusco, Rafael me va a jalar al Cusco, escúchame. No quiere ir. Pero a mí, el corazón un poquito que me da. ¿Cómo me preparo? El bobo, dice Rafael el otro. Se ha vuelto así, el entrador el Rafael. No, 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 no. Va a perder tu programa, ¿no? Estoy un poquito más acá, tú un poquito más al medio. Porque hoy he estado con Rafael, no te digo. Escúchame, ¿cómo me preparo para ir al Cusco? ¿Qué le dirías a los turistas? ¿Qué hago tres días antes? Mira, primero tienes que mentalizar, porque vas a ir al ombligo del mundo, a recibir toda la energía que hay en Machu Picchu, que hay en Sacsayhuamán. todo lo físico está aquí mientras tú te mentalices que vas a ir a conocer una maravilla del mundo que está en el Perú, y Andrés, por favor ¿no has conocido todavía Machu Picchu? la verdad que te voy a decir ¿para qué te voy a mentir? No nosotros, cuando hemos estado por Sicuani, bajando de Espinar, había una comunidad ¿le decías que venías a Sábado con Andrés o no? sí, les comenté que venía a Sábado con Andrés y me dijeron, hemos visto su programa y hemos visto que le han regalado un torito de pucará es verdad, pero lo que no sabe es que van en pareja para que tengas suerte y además quieren nombrarte embajador de la reactivación turística de la región del Cusco y te están invitando con este pequeño regalo para que puedas venir a Cusco y ser el embajador de la reactivación interna del turismo del turismo en Machu Picchu Cusco por supuesto voy cerrado invitar a toda la gente del Perú de todo Lima que pueda visitar esta maravilla que es el Cusco y que realmente vale la pena Andrés no tengas miedo a la altura no, tranquilo yo Cholo Power hermanos del Cusco gracias voy a la reactivación total me encanta la idea todo está acá en la mente me ha dicho todos ten la mente por supuesto cuando seas congresista también vas a venir acá y te voy a decir todo ten la mente por supuesto por supuesto tú no me conoces Norma tú sabes cómo soy yo yo me voy a la puerta del Congreso cuando tú estés ahí en el Congreso yo te voy a sacar este video todos ten la mente ahora vas a hacer estas leyes para los pobres para mis hermanos tú has visto cómo desfilan acá la gente que va a morir para eso lo hago para que los conozcan y mira Andrés yo que he recorrido varias comunidades altoandinas por más de los 3.400 800 4.000 metros cuadrados lo que hemos visto acá es casi nada se sufre de hambre se muere de frío la ganadería se muere con las nevadas año a año y nuestro gobierno no hace nada es momento que renovemos Carlos Guamán se compromete a luchar por las comunidades altoandinas del Cusco y de todo el sur del Perú porque no es posible que año a año sigamos viendo cómo se muere niños de frío Andrés estamos en el 2021 lo sé y muriendo de frío lo sé espérate nomás mira te digo una cosa ya no hay otra alternativa o es Rafael o es Hernando de Soto Rafael por favor no tampoco lo votes Hernando de Soto el hecho que sea tu programa pero te digo una cosa ya la gente ya la gente está voy a tener a Hernando de Soto voy a tener a los otros candidatos obvio los voy a tener en sábado con Andrés pero yo te digo una cosa va a cambiar totalmente la historia porque don Rafael y Hernando de Soto no son políticos y el país entero están votando por eso antipolítico yo tampoco soy político yo vengo de la vida privada tengo pequeñas empresas familiares he sido presidente del directorio de la caja Cusco con más de 3 mil trabajadores a mi corta edad algo de la caja Cusco una tarjeta una tarjeta entonces yo quiero servir a nuestro pueblo porque realmente basta ya de los políticos tradicionales de siempre que hablan bonito así es pero que no han gerenciado ninguna tienda ni una tienda de la esquina no saben que es pagar cuánto sufre un emprendedor para pagar todo está en la mente la planilla pero también la planilla también para pagar la planilla para pagar los impuestos yo soy contador público para pagar los impuestos yo le voy a contar al país quién eres adelante con el tape de Carlos adelante Carlito toma asiento grandes y experimentados profesionales han llegado a la política para dar a conocer sus ideales con el fin de mejorar cambiar y hacer crecer de la mejor manera a un país que tiene muchos recursos no solo naturales sino también materiales para estar a la par de una gran nación de nivel mundial es por eso que nuevos rostros aparecen en nuestra política para impulsar sus planes ideas y proyectos con el único fin de hacer crecer y llevar al progreso a su querido Perú como es el caso de un hombre que vive sabe y conoce cada rincón de su maravilloso Cusco y que espera ser la voz de su pueblo en el próximo congreso de la república él es José Carlos Guamán José Carlos Guamán Cruz nació un 6 de abril de 1983 desde niño fue muy aplicado en los estudios una vez finalizada su etapa escolar ingresó a la universidad nacional San Antonio Abad del Cusco donde llevó la carrera de contabilidad al culminar sus estudios universitarios empezó trabajando como consultor y contador independiente ganando experiencia profesional fue contador general del arzobispado del Cusco en el 2005 así como miembro del consejo económico de la arquidiócesis del Cusco en ese mismo año años después fue presidente del comité de auditoría de la caja municipal del Cusco del 2010 al 2015 también presidente del comité de gobierno corporativo y comité de remuneraciones e incentivos de la caja municipal Cusco S.A. ocupó cargos como presidente del directorio y director de dicha empresa financiera en el 2016 es nombrado catedrático del área de finanzas y auditoría en la escuela profesional de contabilidad de la universidad nacional San Antonio Abad del Cusco también de la universidad andina del Cusco y de la universidad continental con la sede en esa misma ciudad desde el 2018 hasta la actualidad es responsable del desarrollo institucional catedrático y tutor de la universidad internacional de la Rioja de España tiene una maestría en administración de empresas de Centrum de la universidad católica del Perú hoy en día y con toda esa experiencia ganada a lo largo de los años en el sector público y privado está decidido a servir a su país desde el parlamento por eso es el candidato ideal de la región Cusco con el número uno del partido Renovación Popular con ideas claras y precisas porque desea un país donde todos los niños y jóvenes estudiantes cuenten con acceso a internet de forma gratuita también quiere generar mayor interés por la investigación para que en un futuro el Perú cuente con una generación de investigadores y emprendedores su visión para el Perú es amplia siempre con la idea de luchar contra la corrupción defender a la familia y que seamos un país con un gran desarrollo económico donde se imparta la equidad y la justicia para todos honestidad trabajo y experiencia al servicio del país él es José Carlos Guamán José Carlos mira créeme te digo mi felicitación lo felicito realmente de corazón simplemente dos temas importantes que Dios te acompañe que Dios te permita porque mereces y sobre todo tu pueblo merece personas como tú tu pueblo merece como personas como San Román eso es lo que merece el pueblo gente de esa naturaleza juzqueños de pura cepa que amen realmente y como tú dices estén preparados con ese cerebro que tienen mi felicitación es Carlos un gusto saludarte no es la primera vez que vamos a estar juntos voy a estar en el relanzamiento totalmente al mil por ciento créeme sinceramente voy a hacer un esfuerzo muy grande de corazón es la primera vez que voy a ir al Cusco siempre le he temido ya Rafael me ha animado y tú me has dicho todo está acá sí Andrés porque además el Cusco está sufriendo mucho son miles de puestos de trabajo que se han perdido por la paralización del turismo y necesitamos embajadores como tú con esa sensibilidad social y con esa capacidad de convocatoria para que podamos reactivar los pequeños negocios turísticos de tanta gente que hoy la está pasando muy mal al mil por ciento Carlitos muchas gracias nos encontramos con Javier Padilla candidato al congreso con el número uno por Lima provincial por el partido renovación obvio de Rafaelito señores y señores bienvenido muchas gracias Andrés por la invitación de verdad que sorprendido con la presencia de un joven tan prometedor como Carlos o sea yo te llego altamente por favor claro porque imagínate te invito yo o sea como Rafael ha dicho que es su programa porque estaba con Rafael ahora está sorprendido con el cusqueño o sea ya Norma viene a ser Yosetti o sea claro ella ya olvida por favor está de majo es esto no tú sabes de qué nosotros no somos políticos estamos en un conversamiento estamos conversando esto es un conversado para que el país los conozca que conozcan el tema de adentro de cada uno de ustedes para que sean menos imagínate qué aburrido hablar de política Carlos es un joven prometedor que a mí me ha sorprendido y después de todo lo que ha dicho Carlos yo creo que endoso todo lo que ha dicho y ya no digo nada más no qué leyes vas a promover tú para provincia de Lima bueno bueno dentro de todo el marco general que plantea el partido como tal hay que impulsar muchísimas leyes hay que reactivar la economía pero impulsando promoviendo la empresa tenemos que promover la empresa la única manera de poder generar ingresos es promoviendo una empresa hagamos empresa apoyemos al microempresario a las empresas que empiezan desde chiquitos que ahora no han tenido ni siquiera ese famoso reactiva ¿no es cierto? y que han sido más bien perjudicados porque muchos de ellos que no han accedido a ese beneficio hoy están hundidos y están en la quiebra ¿no? entonces hay mucho que hacer por el Perú Rafael muchísimas Rafael me hizo Rafael Andrés Javier ¿por qué debemos ¿por qué debemos de votar por ti? Andrés yo creo que sí se puede gobernar con honestidad yo creo que nuestro presidente tiene todas las condiciones para gobernar con honestidad yo creo que estamos ya hartos todos los no políticos digamos entre domina porque de alguna manera participamos en política ¿no? pero estamos hartos los ciudadanos de ver cómo año tras año nos han ido robando nos han ido perjudicando de una y otra manera es hora de que gente honesta con principios con valores y que ha comprobado durante toda su vida laboral pues éxito puedan demostrar también ese éxito gobernando bien el Perú gerenciando bien el Perú ¿no? por eso es que nosotros estamos apostando por un candidato de la talla de Rafael López vamos a conocer a Javier Padilla adelante Tey Para llegar al Congreso de la República se necesita estar preparado teniendo valores donde prime la honestidad empatía y sobre todo la igualdad entre todos los peruanos eso lo promueve y siente un hombre que ha trabajado desde muy niño y conoce la realidad de nuestro país haciendo que hoy en día sus ideales y sus proyectos por llevar al Perú a un mejor desarrollo lo pueda realizar desde el Parlamento de la República siendo congresista este 2021 él es Javier Padilla Javier Rommel Padilla Romero nació un 17 de noviembre de 1967 en Cotaparaco provincia de Recuay en Ancash estudió a la primaria en el colegio San Pablo de Cotaparaco y la secundaria en el colegio César Vallejo y Los Olivos al finalizar sus estudios escolares estudió en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda en Buenos Aires se tituló como realizador cinematográfico y como director y guionista de cine también realizó estudios de periodismo en Lima años después se licenció en psicología familiar cristiana obteniendo un bachiller en misionología realizado en Fatemid en convenio con la UMPI con sede en Florida y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia sus primeros trabajos los realizó desde niño como operario en una fábrica de chompas eso le sirvió para que años después tenga objetivos más claros llegando a ser administrador de Zeta Gas Andino en el Norte Chico sus estudios lo llevaron a trabajar en el Congreso de la República como coordinador parlamentario y asesor de prensa en el 2009 en el 2015 fue coordinador de juventudes y educación en la gerencia de cultura de la Municipalidad de la Victoria así como gerente de ventas de GotSeed empresa de tecnología de la información y comunicaciones desde el 2019 hasta el día de hoy debido a su gran trabajo en asesoría y su buena preparación sobre la realidad de nuestro país está decidido a incursionar en la política siendo candidato al Congreso por Lima con el número uno de renovación popular teniendo como objetivo comenzar con un cambio real para que la ciudadanía vuelva a tener confianza en el poder legislativo está seguro que con valores y honestidad se pueden lograr mejores cosas dando soluciones pero trabajando activamente por el bien de los más necesitados siempre con justicia y equidad mirando los intereses no solo de los pudientes sino de los que no tienen oportunidad de crecimiento un país en desarrollo con cero desnutrición con hospitales de primer nivel con profesores preparados y bien pagados un país con trabajo para jóvenes un país seguro donde vivir es lo que propone un hombre de firmes propuestas y con visión de futuro para lograr metas en estas nuevas elecciones para el Congreso gran profesional y digno representante para llegar al Congreso de la República del Perú él es Javier Padilla muy bien Javiercito qué lindo que el país te conozca tu esencia eso es lo importante para mí conocer a cada uno su esencia del equipo que ha escogido Rafael con honestidad bienvenido a porque hoy es algo muchas gracias Andrés muchas gracias hemos desarrollado durante 25 años mi esposa y yo mucha labor social tú eres cristiano evangélico católico soy cristiano evangélico y dirijo una iglesia en Huacho en Lima provincia y me desplazo por toda la región siempre haciendo bastante labor social porque presido una ONG que se llama Buenas Nuevas yo tenía un problema antes mira yo soy católico este acólito también desde muy niño y este siempre digo no me importa lo que el país piense de mí todos los sábados digo esa frase a mí no me importa lo que piense el país de mí a mí me importa que piense Dios de mí exacto exacto ese es el secreto del éxito es importante Andrés ser temerosos de Dios y temeroso en el sentido de respeto a Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a dos personas le temo a Dios y a él porque se puede quedar con el programa estoy con ese problema Francisco Aspillaga candidato al Congreso con el número 5 por Lambayeque el partido de renovación popular de nuestro Rafael un gusto bienvenido muchas gracias Andrés encantado de estar acá presente representando a mi departamento de Lambayeque representando a mi amada tierra Chiclayo la tierra de mi esposa de una de mis esposas porque tengo varias de Marisol y también representando a los jóvenes celestes que es el brazo juvenil de renovación popular vamos a conocer a Francisco Francisco porque es importante impulsar la ley de los alcaldes ajá gobernadores regionales que no ejecuten el 95% del presupuesto público que se ha dado porque la finalidad del presupuesto público es generar valor público hemos visto las personas que han estado acá presentes eso se podría solucionar directamente si los alcaldes o los gobernadores regionales hicieran su trabajo según estadística gobernadores regionales y alcaldes ejecutan menos del 67% y no solo por el año COVID el año pasado también en Lambayeque se han devuelto 30 millones de soles la municipalidad de Chiclayo ha devuelto 200 mil soles en programas sociales cuántas bocas pueden comer cuánto trabajo se puede generar si es que se invirtiera nosotros como Renovación Popular tenemos una visión gerencial y la única forma de generar trabajo es con inversión privada y también con inversión pública entonces si los gerentes no tienen la capacidad de ejecutar los gerentes políticos que son los alcaldes y los gobernadores regionales para que se meten a política necesitamos gente capacitada que ejecute por lo menos el 95% del presupuesto inversión pública es trabajo trabajo es comida justamente por eso tenemos esa propuesta tú tienes que convencer totalmente a la gente al país entero que te está viendo y sobre todo a Lambayeque ¿por qué debemos de creer en ti? bueno a mis 26 años tengo 15 años de experiencia en voluntariado en diferentes voluntariados y a la vez hay una frase que me gusta mucho en la Biblia que no podemos ser tibios el Bicentenario no nos puede encontrar tibios por eso es que en el 2021 Francisco Aspillaga con el número 5 de Renovación Popular tiene toda la experiencia técnica ética y el apoyo de un gran equipo para renovar la política el 2021 necesita un presidente gerente un presidente ejecutor y un congresista que trabaje en el desarrollo de los más necesitados por eso este 11 de abril hay que escribir la R y escribir el 5 de Francisco Aspillaga veamos a Francisco Aspillaga adelante Tey muchos candidatos al congreso se preparan de la mejor manera con argumentos sólidos y propuestas contundentes para que el elector esté seguro de su voto es por eso que un hombre de leyes planificación y trabajo con el pueblo está dispuesto a brindarse al servicio del país de la manera más honesta y sincera para ser la voz de su querido y añorado Lambayeque él es Francisco Aspillaga Jorge Juan Francisco Aspillaga Muñoz nació el 29 de abril de 1994 en Chiclayo Lambayeque estudió la primaria en el colegio Ex-Cosame 1828 y la secundaria en el colegio Vicentino Manuel Pardo ingresó a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para seguir la carrera de Derecho ocupando el décimo superior ya egresado fue segresista en el Poder Judicial luego se convirtió en especialista en temas de gestión pública y asesoría legal laboró en la entidad prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A. luego fue asesor legal de la congregación de las hermanas religiosas dominicas de la Inmaculada Concepción fue ex embajador del programa Misión 2030 de las Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible años después fue asociado principal de Aspillaga y Asociados siendo asesor legal del Sindicato Único de Trabajadores de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque y de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú debido a su experiencia en el ámbito legal tiene un diplomado en Política y Gestión del Agua y de los Servicios Públicos de Agua y Saneamiento en la Universidad Jesuita de Guadalajara México también un diplomado en Gestión Pública y Derecho Administrativo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos además de tener un Magistre en Auditoría y Gestión Pública en la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI ha llevado programas de especialización en Gobernabilidad Gerencia Política y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú así como un programa de Liderazgo en Gestión Descentralizada con el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INICAM además de llevar un programa de Futuros Empresarios con la Universidad de Piura La Política nunca fue ajena para él ya que a los 11 años empezó a participar en Política Ciudadana como consecuencia de un voluntariado deportivo para generar oportunidades para niños y jóvenes de su distrito luego siguió en diversos voluntariados donde le permitían ayudar a los más necesitados Hoy en día toda esa experiencia que ha ganado a lo largo de los años la quiere retribuir a su país mediante su representatividad en el Congreso de la República por eso es el nuevo candidato de Renovación Popular con el número 5 para Lambayeque donde espera realizar una gran innovación legislativa para el país Dentro de sus propuestas está que alcaldes y gobernadores regionales que no ejecuten el presupuesto público anual o por lo menos el 95% sean vacados inmediatamente Nuestra visión gerencial del país se orienta al cumplimiento de objetivos claros Renovemos la política del Bicentenario Eso es lo que clava y quiere un hombre de responsabilidad empuje y sobre todo de trabajo como lo es el candidato por Lambayeque con el número 5 de Renovación Popular Francisco Astillaga Mira, primero te felicito Rafael ¿Qué equipo del cual has escogido? ¿Sabes qué? Cada uno tiene al margen de ser profesional tiene una cualidad que aman realmente a la Iglesia a Cristo aman a Dios ese primero es el principio para poder gobernar o sea ahí está pues los escogidos a ese árbol geneológico que eres tu persona ¿Verdad que te felicito? Mira, la cabeza Gracias Paco, felicitaciones realmente me he enterado más de ti hoy día ¿No? Pero mira en la refundación del partido la Renovación Popular está Cristo y tú ves aquí el factor común es Cristo y el factor común es el servicio la honestidad no ser político tradicional político que vive la mamadera de Estado todo el mundo aquí se gana su dinero honestamente se ha sacado el ancho cada uno que está acá ¡No! y qué importante es ver la biografía de cada uno pero por eso Andrés es un trabajo largo hemos invitado a 500 personas al Parlamento Los elegidos son ellos 160 peruanos que van al Parlamento del sector privado dirigencial evangélico y yo estoy muy contento él es muy humilde nuestro pastor pero él es pastor el pastor es el equivalente obispo entonces él no te ha dicho mucho pero él tiene una labor impresionante ¿No? en Guacho ¿No? este impresionante y riega Barranca y a toda la zona de Lima Lima provincias y voy a estar por allá voy a estar por allá en la caravana La Esperanza ojalá me acompañes Andrés para irnos así de Guacho Barranca Chimbote y llegar a Guaraz a ver vamos a ver si aguanta tu tu corazón hermano porque tu corazón es enamorado tu corazón es enamorado perdón Rafael me permites puedo hacer una pausa porque tengo que no si aquí lo permite el productor no aquí no me dice eres tú no es que tú pareces el conductor del programa nuestro número 5 tiene algo muy importante que anunciar muchas gracias Andrés un saludo para todas las personas y hacerles recordar que el 13 de febrero jóvenes celestes perdón discúlpame el audio nos había jugado mal al principio puedes volver a repetirlo por favor no el día de hoy está perfecto bueno gracias recordarles a las personas que están conectadas en este momento que tenemos una convención de jóvenes celestes el 13 de febrero una convención nacional donde en Lima los coordinadores es Leo de Paz en el sur no es Francisco Figueroa y en el nororiente mi persona Francisco Aspillagat todas las personas que quieran participar en esta convención de jóvenes celestes pueden escribir a la página de Facebook de jóvenes celestes para participar va a estar Rafael va a estar la vicepresidenta Neldi Mendoza y diferentes ponentes de primera calidad porque jóvenes celestes somos ciudadanos con propósito todos invitados gracias Diego Bazán Calderón candidato al congreso con el número uno por la libertad por el partido renovación popular de Rafael un gusto Andrés muchísimas gracias por la invitación es un honor para mí estar en tu programa y brindarte el saludo fraterno de mi tierra querida la región la libertad que tanto te quiere y tanto gusta de tu programa la tierra de nuestro bate universal César Vallejo todos están conectados por supuesto el sólido norte está presente el día de hoy un saludo para toda la libertad amigos de Trujillo Chiclayo al país entero Cusco un beso grande siempre está presente sábado con Andrés y realmente estoy orgulloso y me siento muy feliz de todos mis hermanos peruanos y saludo para Cadena Sur Internacional porque como comprenderás votan en los Estados Unidos Andrés es un honor para mí representar a la libertad porque por mis venas corre sangre liberteña de toda la vida vengo de una familia de clase trabajadora pero sobre todo que me ha inculcado valores morales uy este lo veo tipo Tupacamarus tipo Tupacamarus lo veo uy Dios mío te has conseguido un agente pero luchadores luchadores siempre son bravos son bravos estos si van a sacar la cara por el Perú lo veo así son nuevos pero es lo que necesita nuestro país en este momento sábado con Andrés ha sacado a 17 congresistas solo sábado con Andrés 17 congresistas sacó la vez pasada los hicieron lo hicimos conocidos en sábado con Andrés y salieron 17 congresistas ahora veo acá estos aguerridos muchachos entran pero con todo los veo un poquito por supuesto mira que la la dama de hierro ustedes estaban acá yo le no iba a venir Norma ya porque Norma ustedes saben que está en todo Lima ella agarra su moto corre ella chambea pero totalmente y Norma Yarro que la número 4 que es la increíble de sábado con Andrés o sea la coanimadora del programa de Rafael la otra semana gracias amigo muchísimas gracias Andrés por la oportunidad sobre todo a los jóvenes sabes que Renovación Popular ha roto paradigmas a nivel nacional porque lleva a un joven como número 1 para la lista para el congreso dime un solo partido que lleve jóvenes como Carlos en el Cusco como mi persona en la libertad no los vas a encontrar o sea quiere decir que los otros partidos traen viejos porque hablas así nos utilizan a los jóvenes de relleno nos utilizan de relleno y es verdad es importante la participación juvenil para cambiar la política de nuestro país me está diciendo que Renovación Popular está con toda la juventud del país eso es un tema muy importante es que eso somos somos renovación renovar la clase política de nuestro país yo soy un pequeño empresario un pequeño emprendedor lo digo con mucha humildad y siempre he admirado a este señor Rafael López Aliaga a quien tengo la oportunidad de conocerlo hace más de 12 años y yo algún día sueño ser como él tener su éxito y ese desprendimiento que tenemos los que estamos en Renovación Popular desprendernos de lo nuestro para sacrificarnos y servir a la patria servir al país sin ningún interés personal amén bendiciones de tus palabras yo sueño tener su tren el Jardín Bringa estamos con Diego Diego porque es importante promover las campañas sociales y la salud en la libertad porque a nivel nacional está un estado ausente lo que menciona nuestro líder Rafael López Aliaga si el estado no promueve campañas de salud si el sistema salud está deplorable en este momento quien es mejor que nosotros que somos luchadores sociales no de hoy porque no aparecemos solo en campaña somos luchadores sociales de toda la vida así como Paco como Carlos como el Pastor que estamos hace muchos años haciendo trabajo social y estando donde las papas queman y donde los políticos tradicionales lamentablemente no están allí estamos nosotros la gente de Renovación que hoy sale a dar la cara y esperamos contar con el voto de confianza que estamos seguros vamos a conseguir en esta elección de abril señoras y señores conocemos la vida de Diego Bazán adelante Teyf El Congreso de la República es cuna de historiadores filósofos catedráticos y de hombres con la voluntad de servir al país de la mejor manera con ideas propuestas planificación y leyes que sirvan para que todos los peruanos sean los más beneficiados y en esa línea de servicio está un hombre que quiere marcar la diferencia para llegar al Congreso y ser la voz del pueblo ser el hombre que luche desde el Parlamento y ser un digno representante de la libertad él es Diego Bazán Diego Alonso Bazán Calderón nació un 12 de febrero de 1991 en Laredo Trujillo estudió primaria en el colegio Jesús y María Laredo y la secundaria en el colegio Claretiano de Trujillo trabajó desde los 14 años eso lo motivó para que se inicie como un buen emprendedor al término de su etapa escolar estudió administración y servicios turísticos en la Universidad Privada del Norte gracias a sus estudios y voluntad de crecimiento profesional abrió un restaurante ecoturístico llamado Laredo Grande también dirige una agencia de publicidad digital incursionó en la gestión pública siendo subgerente de desarrollo empresarial en la municipalidad de Trujillo y en el 2014 postuló a la alcaldía distrital de Laredo convirtiéndose en el candidato más joven siempre con el interés de seguir creciendo profesionalmente llegó a tener una especialidad en gerencia de empresas de servicios por la Universidad Nacional de Trujillo y otra especialidad en gobernabilidad y gerencia política gracias a su labor empresarial recibió un reconocimiento por la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad como el empresario joven del año además de recibir otros reconocimientos como empresario exitoso 2015 por la Universidad César Vallejo y empresario del año por la revista Dimensión Empresarial asimismo el 2016 recibió el reconocimiento como líder político juvenil de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos COPAY por su buena labor con la comunidad en el 2020 recibió la medalla al mérito por la Municipalidad Distrital de Laredo y la Municipalidad Provincial de Trujillo es así que por ese cariño que le han brindado en su querida tierra Diego Bazán ha decidido retribuir ese clamor popular para ser la voz de todos en el próximo Congreso de la República por eso se lanza como candidato de la libertad con el número uno del partido Renovación Popular entre sus ideas y propuestas está la de devolver la imagen de decencia a la política nacional desarrollando diversas campañas sociales acompañadas con una buena gestión en la salud abriendo un hospital de neoplásticas para niños en Trujillo así como también proponer un código penal para reducir el tiempo de investigación en caso de algún crimen trabajo y muchos proyectos para hacer del Perú un país diferente de creciente desarrollo y sobre todo de esperanza para todos los peruanos y eso lo tiene claro el candidato al Congreso por la Libertad este 2021 Diego Bazán el Perú El capital fluya para que éste cumpla sus sueños y pueda generar desarrollo en su familia y en su comunidad. Estoy seguro que lo voy a lograr y juntos con Renovación adesentaremos la política en el país. Muchas gracias. Te felicito. ¿Sabes qué? Me das miedo. Yo tengo, yo tengo, te digo una cosa, yo tengo el tercer ojo desarrollado. Yo veo todo lo que va a pasar acá, todo. Olídate. Acertado al mil por ciento. Tú sabes que yo soy hermano superior, soy extraterrestre. ¿Me entiendes? O sea, yo veo, mira, esto va a quedar grabado eternamente. He visto al del Cusco sacando cuchillo. O sea, Trujillo, Cusco, Chiquiayo, el pastor ahorita va a dejar todo en la Biblia y va a entrar con todo. O sea, un gran equipo. Oye, Norma, tú, bueno, tú eres una persona ya conocida, el cuatro ya está adentro. Pues tú sabes que yo soy el que voy a votar por ti. ¡Punto! O sea, ya yo voto por ti y ya todo el país, imagínate más, ¿no? Entonces, tú sabes que dar el voto así abiertamente es muy delicado. No voy a poder decirle a otro congresista, voy a votar por ti. No puedo. Tengo que ser consecuente con mis actos y con lo que digo. Yo voy a votar por ti. Eso te lo digo claramente al país. ¿Por qué? Porque sé quién es Norma Yarro, la trayectoria de Norma Yarro, un solo juicio no tuvo Norma Yarro, cero corrupción, tantos años sirviendo al país. Hoy nuestra número cuatro, Norma Yarro. Rodeada de un gran equipo con Rafael, ¿cuál es tu comentario, tu opinión? Mira, Andrés, contentísima de ver hoy día a tanta gente joven de nuestro equipo de Renovación Popular. Realmente, lo que conversábamos con Rafael hace un tiempo sobre cómo es que se estaba conformando estas listas, hoy vemos que no nos hemos equivocado, Rafael. Tenemos gente joven, gente con punche, gente que va a ser y luchar para que cambie esta política. Y hay una cosa que yo quiero decirte y comprometerme contigo, Andrés. Lo que tú has dicho es un compromiso que me lleva a mí un poco más allá de lo que es el ámbito de solamente mi familia. No te voy a defraudar, Andrés. Si Dios me permite llegar al Congreso, mi puerta, la puerta del Palacio Legislativo estará abierto para todas aquellas personas que hoy hemos visto venir a tu programa y que tienen tantas necesidades. Ustedes lo han visto, chicos. Ustedes jóvenes, toda esta gente viene de provincia. Mira, no sé cómo hacen, vienen del Cusco, de Chiclayo, en la puerta del canal. ¡Años! Voy, los recojo, les compro su casita prefabricada, les pongo su negocio propio, toco las puertas, mendigo a todo el mundo para poder ayudar. Esto es el Perú. Ustedes ya son congresistas electos. ¿Lo tienen claro, no? ¿O no lo tienen claro? Por si acaso les estoy diciendo, ustedes ya son congresistas electos. ¡Al mil por ciento! Lo único que les digo es que solamente, Carlitos, tienen... No solamente hay que ayudar al Perú, sino se necesita una ventana. Tienen la oportunidad de un programa de televisión de ayuda social para co-gobernar juntos. Yo no necesito un solo sol, un solo dólar para gobernar. No necesito. Yo lo que necesito son para mis hermanos que se mueren de hambre. Para eso estamos acá en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Así es. Y mira, yo quería aprovechar porque hoy día es santo de la Euteria Mendieta. Una dirigente social de San Juan de Miraflores, una persona a la que yo realmente quiero muchísimo. Muchos años de trabajo juntas estuvimos desde el inicio de lo que fueron todo el trabajo social que, bueno, tú más que nadie sabe todo lo que este país necesita en el tema social, la necesidad que pasa, ¿no? Y acá, desearle hoy un feliz día, un feliz cumpleaños de la Euteria. El día martes estaremos en San Juan de Miraflores y no te podré abrazar. El día martes, sí. Sí, martes. Perdón. El día martes me quiero comprometer también, Rafael. Comprometido porque lo que mi boca sale, lo que mi corazón siente, mi boca sale el día martes. Queremos estar juntos miércoles, Ucayali. Martes estamos en San Juan de Miraflores, en el asentamiento humano, señor de los milagros. La última, mira, o sea, él me pone mi agenda. O sea, el martes de la Taca, el miércoles, ¿dónde estamos? Ucayali, a Pucalpa. El miércoles estoy en Pucalpa, Ucayali. Te espera, Pucalpa. Con Rafael, así que esperen Pucalpa, por favor, con todo amor, mínimo, ya saben, mi gente de Pucalpa, Ucayali, mi tacacho, mi cecina, con su Juan. Sí, ya, Clarita dijo que te iba a preparar todo un menú, así que, Clarita, empieza a trabajar porque, como se dice, vamos con hambre. Y el martes ya nos estamos comprometiendo de todas maneras. El martes, sí, con Euteria, porque realmente soy una dirigente a la cual quiero muchísimo. Una mujer que se rompe el alma por todos sus asentamientos humanos. Y, ¿sabes qué? Vamos a ver realmente desde ese cerro tan alto del sector del Señor de los Milagros la pobreza de nuestro país. Así es. Ya saben, Chiclayo, a todo el país donde voy a recorrer y a todas, acá, en el sector del Iba, he estado en San Juan del Urigancho con ellos recorriendo lo que es la pobreza, lo que es donde vamos a trabajar, donde nos vamos a meter a fondo. Miren lo que pasó en San Juan del Urigancho, cómo recibieron a Rafael. Adelante, Tey. Señoras y señores, presento a Rafael López Daliaga. Gracias por estar en Porque Hoy He Estado con Andrés. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Andrés. Feliz de estar contigo. Venimos de Piura, de una caravana de la esperanza espectacular. ¿Han estado en Piura ahora? Hay mucho por hacer, en San Juan del Urigancho, especialmente el distrito más poblado del Perú. Me dicen de San Juan del Urigancho, dicen, Andrés, por favor, dile al señor Rafael que venga a San Juan del Urigancho con su equipo. Pero voy contigo. Voy, yo cuando les digo voy, voy. San Juan del Urigancho, ya se lo dije. Tenemos muchas tareas. Ya estoy comprometido con cada uno de ustedes. Y estamos en San Juan esta semana. Me invitó a Rafael San Juan del Urigancho y yo dije yo vengo. Aquí estamos cumpliendo la promesa que hicimos el sábado pasado, ¿no? Con Andrés. Que por fin nos represente. Rafael López Aliaga es un perro, jugador, un éxito a su empresario. Hace obra para el pueblo que se acuerda de los pobres y en un minero a la mano. López Aliaga, presidente del Perú. López Aliaga, presidente del Perú. Costa, Sierra y Selva con López Aliaga vamos a ganar. López Aliaga, presidente del Perú. Con López Aliaga, presidente del Perú. Todos los peruanos con López Aliaga vamos a triunfar. Renovación popular. Aquí estamos entrando al mercado de San Juan del Urigancho, emblemático. A comer la chanfainita de Javier. El dueño de la chanfaina. Mariacito. Misión cumplida, venir a comer una chanfaina a San Juan del Urigancho. ¿Y dónde, Javier? ¿Dónde, Javier? Ah. Contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. Primero decirles muchísimas gracias. ¿Puede servir? Por favor, que me muero de hambre. Como comprenderán, no he venido con ningún candidato a San Juan del Urigancho porque son políticos. Con la gran diferencia, Rafael, que no es político, es de casa. Gracias. Bueno, es un honor enorme cumplir la promesa. Quedamos en venir, pero a un sitio emblemático para la chanfainita de Javier. Queremos que todo Lima venga aquí a probar este manjar. Bueno, se ha cumplido la promesa del sábado pasado. Bueno, estamos aquí con Andrés. La verdad que a mí no me conviene venir con él porque todo es Rafael y yo estoy aparte. Así que gracias. No, gracias, Brenda. No, gracias, Brenda. Y por volver nuevamente a San Juan del Urigancho porque eso es lo que queremos. Ya nos has visitado, nuevamente estás aquí, pero queremos tenerte más seguido. ¿Sí, a las chicas? Sí. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Estamos en San Juan del Urigancho, estamos entrando a ver a las dirigentes de lo que es la olla común. Rafael López Aliaga es un peruano, un triunfador, un exitoso empresario. Presidente del Perú, López Aliaga, presidente del Perú. Costa, sierra y selva con López Aliaga vamos a ganar. López Aliaga, presidente del Perú. Y no van a perdonar, pero yo no soy político. Pero entro en política, ¿por qué? Porque estoy harto de los políticos Yo le digo algo, yo he dejado más de 42 empresas Para entrar a esta gran misión De que en el Perú, y ustedes lo están viendo ahí Tengamos un primer gran tema Hambre cero Vamos a dar una ley En la cual todo muchacho Que esté en quinta y media Que tenga universidad o tenga instituto Dedique dos, tres horas a la semana Para venir aquí Con ayuda, con cajas de alimentación Para cada mamaja estante Y eso me escucha por favor ahí Porque ahí se está formando el futuro del Perú En la mamaja estante Me dice, aquí no hay posta médica Tener posta médica de inmediato No es tan complicado Aquí faltan escaleras Faltan muros de contención A gritos El tema de seguridad ciudadana Tener motos Motos con policías Que ven hasta la punta del cerro A las tres de la mañana No es caro Sí se puede Y apoyar a la olla común Que es una institución peruana Vamos a poder Sí se puede Pero con el apoyo de ustedes Vamos ¡Viva San Juan del Urigancho! ¡Viva San Juan del Urigancho! ¡Viva! ¡Viva San Juan del Urigancho! Andrés Hurtado, fuerte de la playa ¡A toda la gente que está ahí arriba, me beso! Gracias, yo les dije el día sábado Y le dije a mi amiga Voy a ir el sábado a San Juan de Lorigancho Y este señor que está aquí, Rafael me dijo Andrés vamos a San Juan de Lurigancho vamos el sábado van a salir todos en porque hoy es sábado con Andrés y para que van a estar en el programa para reclamarle a todos que tenemos hambre por eso Rafael se va a encargar de que no se mueran de hambre nuestros pueblos en primer lugar quiero agradecerles porque el programa dijo Rafael vámonos pues por supuesto que voy y esta es la segunda tarea cumplida que sábado con Andrés cumple yo les agradezco hermanos que coman por venir tener este primer local de muchos ¿no? de la innovación popular porque tenemos que tener un bicicenario realmente adecuado a la realidad yo he estado recorriendo todo el Perú viendo las caravanas de la esperanza estamos con Andrés estamos con Isaac con Norma inaugurando el primer local de muchos y también ya estamos letreros ¿no? ya estamos letreros grandados anunciando el sí se puede y yo entonces señores muchísimas gracias 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 ¡Gracias! Mesa cumplida y decirles, bueno chicos, con mucho amor y con mucho cariño, nuestra representante de nuestro país, voy a hablar con mamá Lidia, porque yo le doy, permítenme un segundito por favor, esta mujer, mamá Lidia, que representa nuestro Perú maravilloso, yo le doy tribuna realmente a mí. Rafael, véngase por acá por favor. Gracias. Mira, ¿cómo está mi mamá Lidia? Nuestro futuro presidente del Perú va a comer tu comida. Mira Rafael, yo así nomás no le he visto mi pachamanca a nadie, te voy avisando, vende, ponte para acá por favor. Mira, ahora Rafael, te voy a decir algo. ¿Usted viene de Cusco? Yo de Puno. ¿De Puno? Yo soy de Puno. ¿Puno, ah? Yo soy puneño. Ahora Rafael, te digo, déjate tu protocolo, bueno tú no tienes protocolo, le has metido en coma, le metiste mano de frente. ¿Qué le diente? Ahora, te digo, acá, este de acá. Este está bien. Este también, y yo de acá. Mamá Lidia, ¿dónde está tu feria ahora? Bueno Andrés, muchísimas gracias por la cobertura. La verdad, estamos ubicados en Plaza Mancocapar hasta este 31 de enero con todas las cábalas. La invitamos a todo el pueblo de Lima que vengan pues hasta este 31 de enero. Estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días, hasta el 31 de enero. Tenemos Toritos de Pucará para fuerza, trabajo, prosperidad, felicidad. Este es para ti Andrés. Para que tu programa siempre esté con bastante rating. También para todo hay acá y para poder empezar una empresa. El Equeco es el amuleto de la buena suerte. El 24 es su aniversario. Ahí vamos a estar haciendo su aniversario. Una vez más les invito que vengan a la Feria de los Deseos que estamos ubicados en Plaza Mancocapar en la Victoria hasta el 31 de enero. Perfecto. Ahí en la Feria los Deseos todas, todas se juntan. Todo puro. Rafael, 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 me entiendes. Claro que sí, claro que sí. Hola, felicita. Esperamos que nos visite, señor Rafael. Voy a ir, voy a ir. Ahí estamos concentrados, artesanos de todos los departamentos. Nosotros esperamos que usted... Vamos, antes el 31 de enero. Oye, ¿qué te pareció, Rafael? Yo creo que vamos a ir más tarde. ¿Hasta qué hora está? Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días, hasta el 31 de enero. Mira, te lo juro que... Plaza Mancocapar. Te escucho, mi mamá. Te lo conozco. Te lo juro que el Rafael es bien con meloncito porque... Oye, yo a veces... Rafael, es que escucha... ¿Esto dónde lo como? Verdad, es verdad, con su algecito. Con su algecito y manco clave. Qué rico. Pero manteniendo la distancia. Ya saben, a Feria de los Deseos, Plaza Mancocapar hasta el 31 de enero. Oye, escúchame. Bienvenida. Tremendo. Ya pues, Rafael, no he almorzado. Tampoco te vas a comer. Déjame, pues. Mira el otro, déjame, pues. Ah, le estás metiendo diente, ya. Rafael. Tremendo. Ya, la papa sí, pero no te vas a comer el cordero porque ya te has mordido medio cordero. Hay que frenarlo un poco. Mira, ese día se ha volado el... Oye, la chanfaina, qué buena. Yo me quería quedar, pero no. Me sacó. Espectacular. Estaba muy bien ahí. Pero, ¿qué quieres que haga? ¿Hacemos San Juan del Vigancho? ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Tú qué quieres? ¿Que llegue a la casa a las 4 de la mañana? Tengo sábado con... No, nos quedamos. Me encanta porque, ¿sabes qué? Chiclayano, Rafael, Concay y Gracias. Mamá Lidia. Mamá Lidia. Y después de la pausa comercial, Dilber Aguilar, aquí en Porque Hoy, el sábado con grandeza. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias a todos, equipo. Gracias, mamá Lidia. Gracias. Gracias, muchísimas gracias.